Por supuesto que sí. Me voy ahora a Córdoba porque, a ver, uno de los festivales más importantes de hace tantísimo tiempo en lo que es el calendario del rock anual es el Cosquín Rock. Estamos comunicados con José Palazzo, el creador del Cosquín Rock. Sos una especie de José, de perrifarre el argentino. ¿Cómo te va, Nene, tanto tiempo? Córdoba, imagínate, perrifarre el Córdoba. Hizo terrible, hizo terrible. Sí, estamos muy contentos porque la verdad es que hemos creado una plataforma increíble. La habíamos empezado a trabajar en el 2017 cuando hicimos el primer Cosquín Rock en México. Después hicimos Colombia, Bolivia y Perú. Y al año siguiente hicimos Chile, Colombia, Uruguay y Paraguay. Y a partir de ahí empezamos a desarrollarlo por toda Latinoamérica. Y este año fue el desembarco en España que finalmente se pasó para el año que viene por razones de público conocimiento. Entonces esta plataforma tiene la posibilidad de ver tres escenarios simultáneos donde la gente puede ir eligiendo qué artista ve. Tiene VR, que es realidad virtual. O sea, puede entrar con un mouse y estar adentro del escenario. Tiene efectos 360, va a haber meet and greet. Hay un montón de trabajo detrás de lo que va a ser el festival. No es solamente una maratón de artistas, sino que es un festival que va a tener muchísimo contenido. Este festival, que estamos terminando de ver las fechas y todo de acuerdo a los protocolos y cómo se va manejando, se va a hacer en vivo. Las bandas van a tocar con todo su equipo en vivo en distintos lugares de Buenos Aires. Las bandas de Buenos Aires, algunas bandas desde Córdoba y a lo mejor algunas bandas de Rosario. Y vos lo vas a poder ver en tres escenarios simultáneos. José, cuando uno habla de festivales, y tal vez el Cosquín Rock ha crecido enormemente. José, yo recuerdo las primeras veces que nos vimos en Rock and Pop, cuando habías hecho notas con Pergolini, con que comenzaba el Cosquín Rock. Y ahora llegás a esta cuestión que es una marca que estás exportando. Y explico a la gente, José, que cuando hablaba de Perry Farrell, Perry Farrell es el que inventó el Lollapalooza. ¿No? Y quién hubiera dicho en ese momento, cuando empezó el primero Lollapalooza, que en un festival itinerante iba por el mismo show por muchos lugares de los Estados Unidos. José, imagino, en algún momento de ese embrión del Cosquín Rock, ¿pensabas que ibas a estar armando una marca que hoy tenés tomada Sudamérica y que pusiste un pie en Europa? Nunca jamás me imaginé. Es más, en los tres primeros Cosquín Rock no me imaginé casi el cuarto. Así que imagínate que para mí fue todo un desafío, fue una cosa muy grande, un equipo de gente gigante que trabaja con nosotros. En este proyecto del Cosquín Rock Digital también hay una compañía que se llama Indexari y otra que se llama Magnética, que son socios estratégicos nuestros en el desarrollo de lo que va a ser. Y yo me imagino, en esta edición digital, así como nunca me imaginé que íbamos a hacer una gira por el mundo, nunca me imaginé que íbamos a hacer una versión digital del Cosquín, sumando a todos los países. Claro. Porque va a estar Colombia, Uruguay, Paraguay, Perú, México, Estados Unidos, España, Chile, cada uno con sus artistas de cada país, representándolos en los distintos escenarios de lo que va a ser este Cosquín virtual. Así que va a ser para nosotros muy importante todo lo que nosotros hemos desarrollado para que ni bien los protocolos nos den, podamos anunciar las fechas de cuándo sería. Insisto, las bandas van a estar tocando en vivo y mi sueño sería que en los bares, que ya se puedan abrir aunque sea para gente, la gente pueda verlo en pantalla gigante y que ya haya reuniones de grupos y que uno pueda juntarse de a diez en sus casas para verlo o que se junten padres con hijos para verlo. Total. Es un sueño que todavía no puedo saber qué va a pasar porque, sinceramente, es muy novedoso. José, te pusiste a ver en algún... Ay, espera, antes que nada, ¿hay algún ranking de festivales en el mundo? ¿Qué día que día que día? Glastonbury, Lula Palooza, Creamfields, Ultra, Cosquín Rock, digo, que haya. Un modelo de Tumor, Glastonbury, digo, porque esto no tiene... Yo no le vi a ningún concierto del mundo que tenga esta plataforma. Sinceramente, es alucinante. Nosotros ya habíamos trabajado antes en esta plataforma, por eso la logramos tener para ahora. Es... Hablando de los rankings, vos sabés que hay un ranking en México de festivales y nosotros estábamos ocho o nueve. Mirá. Y eso que estamos nada más que hace tres años en México. Y en Portugal fuimos nominados a un... Hay un festival que premia festivales, que se llama Talk Festival. Se hace en Portugal y ahí nominaron al Cosquín como mejor festival de habla hispana, junto con otros festivales, que se iba a hacer ahora en el mes de abril y cuando... Y vino la pandemia y se pasó para más adelante, pero ahí fuimos nominados. Y esto de la plataforma, insisto, lo veníamos trabajando en el 2017, 2018, por las cuestiones operativas que uno tiene habitualmente, no le podíamos prestar atención y ahora le pusimos mucha energía y en 60 días las tenemos listas. Y es, sinceramente, un paseo muy lindo por una plataforma con muchas alternativas y muchas opciones y va a ser el primer festival que se haga con entrada paga, que vos vas a poder pagar 550 pesos y entrar cada día al festival o 700 pesos para los dos días y va a haber más de 60 bandas en vivo tocando. Me imagino ya... Estoy tratando de salir primero de la conmoción de la plataforma, te digo, más allá de que, por supuesto, que los festivales, José, son lindos verlos, ¿no? ¿Está claro? Exacto, vivirlos, vivirlos. Claro, sabemos y está clarísimo que mucho más lindo va a ser comprarse un pase y tener las dos noches del Cosquín Rock y vivir el festival, porque no solamente son los artistas que tocan, sino hay un equipo de producción enorme y que tiene que ver con... José, ayúdame, gastronomía, merchandising, piercing, tatú, las experiencias del Cosquín. Digo, ¿estás armando...? No, Nacho, imaginate esto. Un Cosquín digital nunca va a poder reemplazar a la experiencia física de trasladarte a la montaña, de ir con tus amigos, de acampar o alojarte en un hotel, de elegir qué vas a comer en los distintos puntos de comida. Hay todo tipo de actividades. Hay terrazas para verlo de un lado, hay vivir de otro lado, entrar por otro lado. Seis escenarios, una carpa donde, supuestamente, este año tocó molotov acústico. O sea, hay tanta actividad que es un programa que requiere ir temprano y quedarte hasta última hora para poder ver toda la experiencia. Eso no se puede reemplazar con esto, pero la plataforma está muy cercana a una experiencia interesante para recorrer el rock de habla hispana. José, ¿en qué momento podemos llegar a enterarnos, que quisiéramos ser partícipes de la noticia, de cuándo va a estar a disposición la venta de entradas? Yo creo que lunes o martes vamos a tener exactamente los plazos para arrancar con las ventas de entradas y la tercera semana de junio vamos a estar anunciando la grilla completa con los artistas de toda Latinoamérica y España que van a estar participando en esta edición de Cosquín Rock. José, te agradezco enormemente tu tiempo. La verdad que me da muchísima alegría. Pero muchísima alegría que estés parado o no estés parado. José, te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias, Nacho. Un abrazo grande. Ahí está, José Palazzo, creador del Cosquín Rock, contándonos todo. Vamos, 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 que venimos.